Música Es un día normal en Masachapa. Los pescadores iniciaron la faena a eso de las 3 de la mañana. Dicen que hace buen tiempo para pescar. Todos los días, alrededor de unas 500 embarcaciones parten a aguas profundas. La mayoría tienen la suerte de regresar a tierra firme, otras no. El 23 de noviembre de 2012 desaparecieron en estas aguas 5 pescadores, entre ellos Emanuel de Jesús Rodríguez, de 22 años. Su padre, Miguel de Jesús Rodríguez, luego de escuchar la historia del náufrago salvadoreño que apareció en las Islas Marshall, guarda la esperanza de que su hijo y los demás tripulantes estén con vida. Ellos en la fecha no han regresado. Ha pasado y aquí nadie los ha ayudado. La gente se olvidó de viajes, del gobierno y todo se ha olvidado de viajes, de nosotros, de los padres, pues de los familiares, de las personas que han perdido. Miren que tiene un año pico ese y nunca dieron una solución de nada, de que los vengan a ayudar. ¿Y usted qué espera? Bueno, pues esperamos la voluntad de Dios nada más a ver que algún día hay un decenazo como usted. Primeramente Dios puede que Dios esté en alguna parte. Si aparece el cuerpo, y así tuvo que pasar, bendito Dios, ¿verdad? Pero no tenemos la fe que un día puedan aparecer ahí, porque tenemos la confianza en Dios. Ricardo Mendieta se considera afortunado. El 29 de octubre de 2012, junto a tres tripulantes más, naufragó en estas mismas costas. Catorce días después, fueron rescatados en aguas guatemaltecas. Gracias a Dios, pues, lo llovió. Recogimos tres litros de agua que lo llovió, de lluvia, para sobrevivir. Y íbamos solo tocándola, besándola más que todo, para ver, porque estábamos muy hondos. Estábamos a 300 kilómetros de flenta de Mazachá. Ya cuando nosotros se lo acaba el poquito de agua, estos días, tuvimos que alimentarlo de portugas. Matamos a una portuga, que es la única sobrevivencia que había allí. Y la lográbamos beber, porque al pegarle el cuchillo a ella, es como que flota agua, sale después la sangre como agua y se la bebe uno, para beberla, como gaseosa directamente, porque ya hay sin comida. Directamente que allí era la voluntad de los que lo llevaron a esa agricultura. El 26 de marzo de 1988, Félix Solórzano, junto a otro pescador, quedaron a la deriva durante 23 días. Fueron rescatados a 250 millas frente a las costas de México. Solo comerse, sangre de tortugas, nada más morir, la carne de tortugas. Cuando ya podíamos despecharlas, cuando ya busqué algo para poder rajarlas, porque no andábamos nada, andábamos solo en chor y después de estar nada más, y en bolsa nada más. El líquido puede encontrar en el mar más que la sangre, porque el mar solo es sal, agua de sal nada más. Y entonces yo dije, bueno, aquí la única manera de sobrevivir es dándome esta sangre de tortugas, que es dulce, o sea, no dulce directamente, pero por lo menos se pasa en la garganta. Y eso fue lo que me motivó a sacar lasangas de la tortugas de la cabeza y a pegarme, a cifrar lasangas. Las historias de naufragios son muchas. Algunos sobrevivientes como Israel Mendieta prefieren no recordar esos momentos. Actualmente en Nicaragua, unas nueve personas se encuentran desaparecidas en el mar.